¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a otro vídeo de nuestro canal. Si estás aquí, seguro que alguna vez has sentido ese escalofrío en el estómago ante la idea de perder a alguien especial, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Pero hoy, vamos a hablar de algo muy concreto, como hacer que una mujer no quiera romper contigo, acciones físicas y emocionales que enamoran a una mujer y te desean en su cama, como se estimula emocional y mentalmente a las mujeres, la manera de ser un hombre seductor. Y para ello, no hablamos de manipular ni de jugar, sino de fortalecer genuinamente tu relación y convertirte en un mejor compañero. Así que siéntate, coge papel y boli porque los consejos de hoy son oro puro. 1. Comuníquese abiertamente. No hay relación sana sin comunicación eficaz. Las mujeres valoran a los hombres que saben escuchar, comprender y expresar sus sentimientos. Aprende a escuchar más que a hablar y, cuando hables, hazlo con empatía y comprensión. 2. Sorpréndela. No hablamos solo de regalos o cenas caras, sino de pequeños gestos. Déjale pequeñas notas, envíale mensajes al azar diciéndole lo mucho que la aprecias o simplemente sorpréndela haciendo algo que le guste. 3. Valorar la individualidad. Cada persona tiene su propia identidad. Valore su individualidad animándoles a seguir sus sueños y pasiones. Una relación está formada por dos personas enteras, no por dos mitades. 4. Establecer la confianza. La confianza es la base de cualquier relación. Sé sincero, incluso cuando sea difícil, y demuéstrale que puede contar contigo en cualquier situación. 5. Demostrar madurez emocional. Las mujeres buscan hombres que sepan manejar sus propios sentimientos y los de ellas. Aprende a controlar tu ira, sé más paciente y comprende que toda relación tiene altibajos. 6. Mantén la llama encendida. Aunque lleven años juntos, es esencial mantener vivo el romanticismo. Esto puede hacerse mediante citas regulares, viajes o simplemente pasando tiempo de calidad juntos. 7. Crecer juntos. Las mejores relaciones son aquellas en las que ambos miembros de la pareja crecen juntos, ya sea en términos profesionales, espirituales o de desarrollo personal. 8. Respétala siempre. El respeto es crucial. Esto significa respetar sus decisiones, opiniones y límites. Una mujer se sentirá valorada y segura cuando sepa que la respetan. 9. Sé su refugio. Conviértete en alguien con quien pueda contar en los días malos. Sé su puerto seguro, ofreciéndole consuelo, seguridad y comprensión. 10. Evolucionar constantemente. El mundo cambia y evoluciona constantemente, y tú también deberías hacerlo. Invierte en ti, aprende cosas nuevas y esfuérzate siempre por ser una versión mejor de ti mismo. Así que chicos, como habéis visto, mantener una relación fuerte y sana requiere trabajo y dedicación. Pero con esfuerzo y amor genuino, podéis convertiros en la pareja que toda mujer desea tener a su lado. Recuerda que cada mujer es única, y lo que funciona para una puede no funcionar para otra. Así que la clave está en conocer a tu pareja, comunicarte con ella, y sobre todo, valorarla. 10. Acciones físicas y emocionales que enamoran a una mujer y hacen que te quiera en su cama. 11. Ganarse el corazón de alguien es una de las experiencias más gratificantes de la vida. Sin embargo, muchos hombres tienen dudas sobre cómo cautivar realmente a una mujer tanto física como emocionalmente. Una conexión auténtica va más allá de las apariencias e implica aspectos emocionales, intelectuales y físicos. Comprender la dinámica de estos elementos es crucial para crear un vínculo sólido y apasionado. En este artículo, exploraremos acciones concretas que puedes llevar a cabo para hacerte irresistible a los ojos de una mujer. 1. Establecer una comunicación clara y abierta. Hablar y escuchar son dos pilares de cualquier relación. Cuando una mujer se da cuenta de que puede comunicarse abiertamente contigo, se establece un profundo nivel de confianza. 2. Mantener el respeto mutuo. La base de cualquier relación sana es el respeto. Demuéstrale que valora su opinión, sus sentimientos y su espacio personal. 3. Entablar conversaciones profundas. A las mujeres les encanta poder mantener conversaciones profundas, hablar de sueños, aspiraciones, miedos e ideas. Esto crea una fuerte conexión emocional. 4. Presta atención a los detalles. Los pequeños gestos, como recordar algo que ella dijo o hacer algo pensando en ella, demuestran que te importa. 5. Mantén un contacto físico ligero y respetuoso. Las caricias sutiles, como cogerle la mano o acariciarle ligeramente el brazo, pueden crear una conexión física sin resultar invasivas. 6. Desarrollar la empatía. Comprender y compartir los sentimientos de otra persona es crucial. Demuestra que puedes ponerte en su lugar. 7. Sorpréndela. Pequeñas sorpresas, como llevarla a un lugar especial o prepararle una cena, pueden reavivar la pasión. 8. Cuida tu salud física y mental. Estar en buena forma física y mental demuestra que te preocupas por ti y que puedes cuidarte. 9. Estimule su intelecto. Desafíela intelectualmente. Puede ser mediante debates amistosos, juegos de estrategia o incluso lecturas compartidas. 10. Crear juntos experiencias memorables. Los momentos inolvidables, como los viajes o las aventuras, refuerzan la relación y dejan una huella duradera. Enamorar a una mujer y hacer que desee tu compañía íntima no es solo cuestión de miradas o grandes gestos. Se trata de establecer una conexión auténtica, física y emocional, y de comprender sus necesidades y deseos. Recuerde siempre que los cimientos de cualquier relación de éxito son la comunicación, el respeto y la confianza. Invirtiendo en estas áreas, seguro que serás un hombre deseado y valorado. 11. Comprende tus vulnerabilidades y fortalezas. Todo ser humano tiene puntos fuertes y débiles. Demostrar que eres auténtico, que reconoces tus vulnerabilidades y trabajas para superarlas te hace más humano y atractivo. 12. Desarrollar la confianza en uno mismo. La confianza es magnética. Sin embargo, es crucial que esta confianza no se convierta en arrogancia. Cree en ti mismo, valora tus decisiones y acciones y ella se dará cuenta. 13. Sé auténtico. No hay nada más atractivo que alguien que es sincero consigo mismo y con los demás. Sé transparente sobre tus sentimientos e intenciones. 14. Valora su espacio. Date cuenta de que, por mucho que quieras estar cerca de ella todo el tiempo, es esencial respetar el espacio individual de cada uno. Dale la oportunidad de echarte de menos. 15. Invierte en preparación personal. Pequeños gestos, como llevar un buen perfume, vestir bien y cuidar la higiene personal, son puntos que demuestran que te valoras y, en consecuencia, valorarás el tiempo que pases con ella. 16. Aprender a escuchar. A menudo, escuchar es más importante que hablar. Dale espacio para que comparta sus sentimientos, sueños y preocupaciones, y muéstrale verdadero interés. 17. Estar presente en los momentos. En la era digital, es fácil distraerse con información y estímulos. Sin embargo, cuando estés con ella, y estad presente en cuerpo y alma, apreciando cada segundo juntos. 18. Comprender los lenguajes del amor. Cada persona tiene una forma única de expresar y recibir amor. Puede ser con palabras, gestos, tiempo de calidad, actos de servicio o regalos. Identifica cuál es su lenguaje del amor y esfuérzate por comunicarte a través de él. El flirteo y la seducción son artes que implican empatía, autoconocimiento y respeto mutuo. Si sigues estos consejos y haces un esfuerzo genuino por comprender y valorar a la mujer de tu vida, no solo te volverás más atractivo a sus ojos, sino que construirás una relación más profunda y significativa. Las mujeres son estimuladas emocional y mentalmente, la manera de ser un hombre seductor. La complejidad del ser humano nos enseña que la atracción va mucho más allá de lo físico. A la hora de seducir, es fundamental comprender que lo que puede resultar atractivo para una persona puede no serlo para otra. Especialmente en el caso de las mujeres, está ampliamente reconocido que, más allá de la apariencia, están profundamente influenciadas por estímulos emocionales y mentales. Pero, ¿qué significa esto realmente y cómo puede un hombre utilizar este conocimiento para ser más seductor? Profundicemos en este tema. 1. Mostrar inteligencia emocional. Las mujeres valoran a los hombres capaces de comprender, expresar y gestionar sus propias emociones, así como de ser sensibles a las de ellas. La inteligencia emocional no consiste solo en ser amable, sino en ser auténtico y honesto con los sentimientos. 2. Sé curioso y culto. Mostrar interés por diferentes temas demuestra que eres una persona abierta a nuevas experiencias y al aprendizaje. Esto puede resultar tremendamente seductor, ya que indica que no te conformas con lo básico. 3. Escucha activamente. Escuchar no es solo un acto pasivo. Cuando escuchas de verdad a una mujer, muestras respeto por sus opiniones y sentimientos. Esto crea una conexión profunda, que es vital para la seducción. 4. Mostrar empatía. Comprender y ponerse en el lugar del otro es un rasgo valioso. Demuestra que eres capaz de sentir con ellos, compartir sus momentos y apoyarlos en sus retos. 5. Trabaja tu sentido del humor. Reír juntos es una de las formas más rápidas de estrechar lazos. Sin embargo, es importante asegurarse de que el humor es inclusivo y no a costa de los demás. 6. Tenga confianza, pero no sea arrogante. La confianza atrae, pero la arrogancia huyenta. La diferencia radica en reconocer y valorar las propias cualidades sin devaluar ni menospreciar a los demás. 7. Desarrollar aficiones y pasiones. Tener algo que te apasione demuestra que tienes profundidad y dedicación. Ya sea música, arte, deportes o cualquier otra cosa, demuestra entusiasmo y pasión. 8. Mostrar responsabilidad. Cumplir las promesas y estar presente cuando se dice que se va a estar son signos de un hombre responsable. Esto crea una base de confianza. 9. Valore su individualidad. Todas las mujeres son únicas. Valora sus peculiaridades y características individuales, demostrando que la aprecias por lo que realmente es. 10. Cultivar el autoconocimiento. Sea introspectivo y comprenda sus propios sentimientos, deseos y limitaciones. Un profundo conocimiento de uno mismo puede resultar extremadamente atractivo. La seducción es un arte sutil que requiere autoconciencia, empatía y autenticidad. Al reconocer que las mujeres están estimuladas emocional y mentalmente, los hombres pueden esforzarse por conectar de una forma más profunda y significativa, superando las nociones tradicionales y simplistas de atracción. Y recuerda, la verdadera seducción se basa en el respeto mutuo y la conexión auténtica. 11. Sé auténtico y sincero. La sinceridad es una de las cualidades más atractivas en un hombre. Cuando una mujer se da cuenta de que eres sincero en tus palabras y acciones, se crea una base de confianza. Una relación no puede construirse sobre falsedades o medias verdades. Autenticidad significa ser real, ser tú mismo y no intentar ser alguien que no eres sólo para impresionar. 12. Aprender el arte de la comunicación. No se trata sólo de hablar, sino también de saber cuándo hay que callar. Entender que cada mujer es única y tiene su propio conjunto de experiencias y sentimientos. Aprender a comunicarse eficazmente significa entender lo que ella quiere decir, lo que no dice y cómo responder de forma empática. 13. Establecer límites. Aunque pueda parecer contradictorio, establecer límites saludables es atractivo. Demuestra que te valoras a ti mismo a la vez que valoras a la mujer con la que estás. Esto puede ser cualquier cosa, desde respetar su espacio y su tiempo hasta tener límites en discusiones sanas. 14. Haz gestos románticos. Los pequeños gestos cuentan mucho. Puede ser algo tan sencillo como recordar algo que mencionó casualmente y sacarlo a colación en una conversación posterior, o sorprenderla con su chocolate favorito. Son las pequeñas cosas las que demuestran que te importa y que estás atento. 15. Evolucionar y crecer. No te quedes estancado en tu vida. Estés siempre dispuesto a aprender y crecer, ya sea en su carrera, en sus habilidades personales o en su vida emocional. Es más probable que una mujer se sienta atraída por un hombre que tiene una visión y trabaja activamente para mejorar. El arte de la seducción, cuando se hace correctamente, consiste realmente en establecer una conexión profunda y significativa con otra persona. Para las mujeres, esta conexión suele originarse en un nivel emocional y mental. Al reconocer y aceptar esto, los hombres no sólo se convierten en parejas más atractivas, sino también más comprensivos y empáticos. La clave está en la sinceridad, el respeto y la voluntad de invertir tiempo y esfuerzo en conocer y comprender realmente a la mujer a la que se quiere seducir. ¿Cómo seducir a una mujer a la que ya le gustas? ¿Cómo seducir a una mujer que ya muestra interés por ti? Puede parecer fácil a primera vista, pero la seducción adecuada es un arte que requiere delicadeza, respeto y conocimiento. Exploremos hoy este tema y asegurémonos de que sabes exactamente cómo actuar. 1. La importancia del respeto y la escucha activa. Si una mujer ya demuestra que le gustas, el respeto se vuelve aún más crucial. Nunca des por sentado que su interés te da derecho a sobrepasar los límites. La escucha activa es una herramienta vital. Escuchar significa prestar verdadera atención, sin interrumpir ni pensar en lo siguiente que vas a decir. Ella se sentirá valorada y comprendida, lo que reforzará aún más la conexión entre vosotros. 2. Valorar el toque sutil. Un toque suave en el brazo o la espalda durante una conversación puede establecer una conexión más íntima, siempre que se haga de forma respetuosa y no invasiva. El tacto es una poderosa herramienta de comunicación no verbal y, si se utiliza correctamente, puede intensificar la atracción. 3. Haz que se sienta especial. No hay nada más atractivo para una mujer que sentir que es única y especial para alguien. Los cumplidos sinceros, mostrar interés por su vida y reconocer las pequeñas cosas que hace pueden hacer maravillas para intensificar la atracción entre vosotros. 4. Crear recuerdos juntos. Involúcrala en actividades que os gusten a los dos. Puede ser un paseo por el parque, cocinar juntos o incluso planear un viaje corto. Crear recuerdos juntos aumenta el vínculo y solidifica la relación. 5. Ser auténtico. Una mujer a la que ya le gustas está interesada en tu, verdadero yo. No intentes ser alguien que no eres ni exageres tus cualidades. La autenticidad es la clave para generar confianza y profundidad en la relación. 6. Mantener abierta la comunicación. Si ambos están en las primeras fases de una relación o flirteo, es crucial establecer una comunicación abierta. Esto os ayudará a entender las expectativas del otro, evitar malentendidos y construir una base sólida para el futuro. Recuerda que la seducción no sólo consiste en la atracción física, sino también en establecer una conexión emocional. Sé siempre respetuoso, auténtico y considerado. Si sigues estos pasos, no sólo complacerás a la mujer a la que ya le gustas, sino que construirás una relación significativa y duradera. 7. Invertir en intimidad emocional. Acércate a ella no sólo a nivel físico, sino también emocional. Comparte con ella tus inseguridades, sueños, esperanzas y miedos. Cuando tú te abres, ella se siente más cómoda haciendo lo mismo, lo que intensifica la conexión entre vosotros. 8. Mantener vivo el misterio. Aunque ya le gustes, mantener un poco de misterio puede aumentar la atracción. Esto no significa ocultarle cosas, sino sorprenderla de vez en cuando. Ya sea una cita inesperada o un regalo sin motivo aparente, lo inesperado puede mantener la llama encendida. 9. Evite estar demasiado disponible. Aunque quieras pasar todo el tiempo con ella, es importante que mantengas tu propia vida, aficiones e intereses. Esto no sólo demuestra que eres una persona completa por derecho propio, sino que también crea una dinámica sana de independencia en la relación. 10. Saber cuándo dejar espacio. Si una mujer ya siente algo por ti, es importante reconocer cuando necesita un poco de espacio. Ya sea para reflexionar, resolver problemas personales o simplemente relajarse, darle espacio cuando lo necesita demuestra madurez y respeto. 11. Estar presente en los buenos y en los malos momentos. Demostrarle que estás a su lado, no sólo en los momentos alegres sino también cuando necesita apoyo, aumentará la confianza y le demostrarás que eres una presencia constante y fiable en su vida. La clave es el equilibrio, el respeto y la comunicación abierta. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus propias experiencias, dájalas en los comentarios. Y no lo olvides, cada relación es única, así que no dudes en adaptar estos consejos a tu situación concreta. La confianza es la clave, como tu autoestima puede elevar tu poder de seducción. ¿Cuántas veces has oído que la confianza es sexy? Voy a desentrañar porque la confianza es tan esencial y cómo puedes potenciar este atractivo rasgo. Así que siéntate, relájate y manos a la obra. 1. La conexión entre autoestima y atracción. La confianza no consiste sólo en saber qué decir o cómo actuar, sino también en cómo te sientes contigo mismo. Una autoestima alta te hace emanar una energía positiva que las mujeres perciben al instante. Se sienten atraídas de forma natural por los hombres que se valoran a sí mismos y están orgullosos de lo que son. 2. Ser auténtico. Los hombres seguros de sí mismos no sienten la necesidad de fingir ni de esconderse tras máscaras. Son auténticos en sus acciones y palabras. Ser auténtico demuestra que te sientes cómodo en tu propia piel, lo cual es extremadamente atractivo. 3. Refuerce su lenguaje corporal. Mantenga el contacto visual, manténgase recto y evite cruzar los brazos. Una postura abierta y directa sugiere confianza y resulta más atractiva para las interacciones. En muchos casos, el lenguaje corporal habla más que las palabras. 4. El arte de escuchar. La confianza también reside en saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Si le das la oportunidad de expresarse y le prestas atención de verdad, demuestra seguridad y un interés genuino, lo cual es sumamente seductor. 5. Invierte en ti mismo. Ya sea a través de aficiones, deportes o aprendizaje, invertir en ti mismo no sólo amplía tu abanico de habilidades y conocimientos, sino que también aumenta la confianza en tus capacidades y logros. 6. Acepta los cumplidos con amabilidad. En lugar de rebatir un cumplido, da las gracias. Demuestra que reconoces tu valía y que también aprecias el reconocimiento de los demás. 7. Los errores son oportunidades de aprendizaje. En lugar de sentirte abrumado por los errores, considera los oportunidades de crecimiento. Una mentalidad de crecimiento fomenta la confianza y la resiliencia. 8. No temas tomar la iniciativa. Los hombres seguros de sí mismos no temen dar el primer paso, ya sea iniciar una conversación, proponer una idea o incluso disculparse. Esta proactividad demuestra valentía y determinación. Ahí lo tienen, queridos. Espero que estos consejos te ayuden a brillar con más confianza y a conquistar corazones. Si se te ocurre algo, no dudes en compartirlo en los comentarios. A mí también me encantaría conocer vuestras historias y consejos. 9. Cultivar el autoconocimiento. La confianza procede de un profundo conocimiento de uno mismo. Comprender tus puntos fuertes, tus debilidades, tus deseos y tus miedos te permite posicionarte mejor en cualquier situación. La meditación, la escritura reflexiva e incluso la terapia son herramientas valiosas para cultivar el autoconocimiento. 10. Valora tus logros. No se trata solo de los grandes logros, sino también de las pequeñas victorias cotidianas. Cada paso hacia tu objetivo es una victoria y hay que celebrarlo. Al valorar estos momentos, aumentas tu autoestima y tu confianza. 11. Establecer límites claros. Los hombres seguros de sí mismos conocen el valor de establecer límites sanos. Se dan cuenta de que no tienen que decir, sí, a todo para ser queridos o apreciados. Establecer y mantener límites es una muestra de amor propio. 12. Paciencia y perseverancia. La confianza no se construye de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y persistencia. Reconoce que cada experiencia es un paso en el proceso y sigue trabajando en ti mismo, incluso en los momentos difíciles. 13. No base su valor en opiniones externas. Aunque los comentarios pueden ser valiosos, tu autoestima y confianza no deben depender exclusivamente de lo que los demás piensen de ti. Reconoce tu valor intrínseco y sabe que vales independientemente de la validación externa. Y recuerda siempre que la verdadera confianza viene de dentro. No es algo que se pueda fingir, sino algo que se construye con el tiempo. Invierte en ti, quiérete y, sobre todo, cree en ti mismo. Porque cuando tú crees, el mundo también cree. Gracias por seguir con nosotros hasta el final. Y si tienes sugerencias para futuros temas, dájalas en los comentarios. Un beso cariñoso y hasta pronto.